Panini Manga México ha anunciado varias licencias de manga esta semana Primero están las novelas ligeras de Sword Art Online Su fecha de salida es julio de 2021 y su precio será de 199 pesos Su periodicidad será cuatrimestral De momento mencionaron que solo será el primer arco, que está conformado de dos novelas Pero es probable que sigan sacando más Actualmente en Japón van 25 novelas y aún se sigue publicando Pero eso no es todo en cuanto a Sao, también se anunció el manga de Sword Art Online Progressive Este manga es un spin-off y por lo visto es sobre el arco de Aincrad Contado de otras perspectivas y con más detalle Su fecha de salida es a finales de julio de 2021 con un precio de 129 pesos Su periodicidad será bimestral Cuenta con 7 tomos y ya está terminado en Japón La siguiente licencia nueva es Alma Esta es una sinopsis que da Panini de esta obra En un mundo apocalíptico, Rei busca desesperadamente a otra persona viva Además de su mejor amiga Trise Pero un día son atacados por una extraña mujer y Rei descubre que no es todo como pensaba La serie saldrá en agosto a un precio de 119 pesos Su periodicidad será mensual y solo son 4 tomos Ya está terminada en Japón Por último la licencia que yo espero más Y es Blooming to You, también conocido como Yagate Kimi Ninaru Este es el primer Shoujo Ai que trae Panini Eso significa que es un manga de amor entre chicas Esta serie saldrá en julio a un precio de 129 pesos Su periodicidad será mensual y la obra cuenta con 8 tomos y ya está terminado en Japón Este manga a mi me gustó mucho cuando lo leí Tiene una adaptación de anime de 13 capítulos Si les interesa e incluso si no han visto algo de este género Les recomiendo mucho ver el anime Y ya así decidirán si comprarlo en base a esto o no Y esas fueron las licencias que anunció esta semana Panini A menos que anuncie otra de sorpresa hoy Pero bueno También recuerden que hay varias preventas de Panini Aquí les dejo una imagen Igual parece que saldrá un álbum de estampas de One Piece Y eso es todo ¿Cuál licencia les agradó más? A mi en lo personal la de Blooming to You Que como dije Les recomiendo que vean el anime aunque sea Incluso si no eres fan del género Puede que te agrade Eso es todo y hasta luego Adiós